...de la calle, pero no se ganan el respeto de los artistas porque no le dan respeto al público. Cualquier mala palabra, cualquier cosa, creen que se pegue la música, tú no tienes el arrastre. Por eso pasó lo que pasó ahora en los premios soberanos, que... ¿Lo metemos a arriba que ron? Aunque al principio... ¡Tiense todo! ¡Tiense todo! Todo el mundo pensó que iba a ser más reñida la cuestión del programa del público. ¿Para qué? ¿Para qué? Eso es. Porque el público de él, al respetarlo, no lo piensa para votar por él. Eso, eso, eso está claro y expuesto en esta selección que hizo, que para mí, la más patinada, y estoy hablando desde mi corazón y todo el mundo lo sabe, esta selección de este binomio perfecto del movimiento urbano, Mozart y Aparra, y Vaquero, ¿cómo te llevas con Vaquero y estás ensayando con él diariamente? ¿Y cómo se ha dado? Muy bien, no hemos tenido la oportunidad de encontrarlo, por ejemplo... FloRD.com FloRD.com Algo así. Sí, pero yo sé que es por asuntos de agencia. Sí, sí, sí. Y el plan es seguro que va a coincidir. ¡No, ya, bueno! ¡No, ya, bueno! ¡No, ya, bueno! Pero cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos qué siente, porque yo sé que... LoRD.com Que se yo, te vas a congelar un momento de satisfacción diferente. No te has tardado muchas cosas. Lo has tenido ya su gran en tus manos. ¿Qué se siente, qué siente? Bueno, yo lo único que estoy chequeando Es que es la primera vez que se ha repetido dos veces la baile Entonces, soberano, porque el año pasado fue el primer año de los soberanos Yo me gané el primer soberano porque fue afuera, como lo dían antes de entrar Entonces ahora se va a repetir, o sea, eso es como romper un récord Y dar los ronos con base llena en el mismo INI ¿Quién ha llegado a tu historia, definitivamente? ¿Quién ha llegado a tu padre? Yo creo que es ese ¿Fernando Pabllo? Sí, algún palotero ¿Tú sabes que el doctor estaba mencionando ahorita de que tu música, aparte de que es internacional Es una música, bueno, las letras son letras para todos O sea, cuando digo todos, tú tienes familia, tú tienes pequeños en casa Una pequeña Una pequeña en casa Que es perfecto ¿Qué edad tiene hecho? Un año y valido Un año y valido El ocho ahora cumplió un año Como papá, como papá ¿Tú puedes decirnos tu nombre de pila, el nombre que sale en tu cédula? Mi nombre de pila antes era Duracell Pero... No, Erickson Rafael Fernández Paniagua Erickson Rafael Fernández Paniagua ¿Qué siente cada vez que mire la carita de Chaco? Eh, imagínate Míralo Míralo Es que... es que es una vaina... Algo diferente Ya uno no ya tiene en quien pensar Antes, por ejemplo, yo decía, vamos a poner... Ah, fulano se pasó conmigo, tú verás Ah, sí... Ahora yo digo, espérate Espérate La menor like Solté eso Banda, excelente Y en conclusión, Frankie Lover tiene algo para ti Mozart Que queremos que lo escuches adelante, Frankie Rompe Dime, I love this Artista, tío, agrupación urbana Mozart, la para El poeta callejero La materialista Artista, tío, agrupación urbana Mozart, la para El poeta callejero La materialista La guionas point Es Meli-Mel El poeta callejero El poeta callejero La tío, agrupación urbana Artista, tío, agrupación urbana Y el soberano es para Mozart, la para Soy Aguana, gay, gay ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a pedir! ¡Qué sensación! Efectivamente, acabas de sentir eso O sea, debemos de cerrar con broches Con broches, no de oro, no de platino Porque, ¿qué se siente de revivir ese momentito en estos segundos? No, imagínate vivir una experiencia de obesidad Normal, obesidad, normal Señora, ¿qué bien me hace sentir? Me hace sentir el ver Que realmente es algo que disfrutas Es tu pasión, es algo que vives Claro, claro Y que no lo haces, me consta Que no se lo crees Se mantiene los pies en la tierra Siempre mirando hacia arriba O sea, qué humilde Ese, ese es el sistema Sí, con ser, con coquí Eso tiene que ver O sea, no vio sobre la tierra Nunca creíte en la película Porque imagínate Y tú sabes, Yelita, que Me aclara ahora mi amigo Carlos Que Mozart también tiene otra nominación Aparte de Artista Urbano Que es como Merengue del Año Para MundoRD.com Para MundoRD.com A la hora cero Pero bien Normal, o sea O sea, él ni siquiera está pendiente Está tranquilo Pero bien Es que para eso está el verdadero man Y el señor Para mí No hableo El mejor El único Que yo he podido hablar En cualquier lugar No, ese tipo Es serio No, no, Carlos Ese tipo, sí Si, ese más de coquilla Es otra cosa Normal ¿Qué me pides? Los huevitos O las cascabeles O los cascabeles Mírame la pita de San Isidro Doctor Doctor, usted tuvo Usted tuvo su Su momento Donde formaba parte En el movimiento urbano De equipos de trabajo De revistas De artistas Pero ya el doctor Es retiro Se ganó su tuya Y el doctor La figura Hablando de señor Isa Dice Mire, señores El precio De los tíos Que sea hermosa Cuando lo anuncié Yo, hola Sí Y yo me lo llevé Yo estaba bebiendo Y yo no me acuerdo Que yo le dije No, hombre El tercero Porque no estaba allá Oye, mira Mándase una plaquita A ver Oye Oye Y yo Y yo ¿Dónde está el premio? Y yo No, no te levantas Yo se lo di a Fulano Y Fulano me dijo Que no, que no fue a él Y Fulano me dijo Que no fue a él Ay, delirio Así que En los tres De vueltas de daño Por favor No nos den alcohol Los patrocinadores Que sean de jugo Porque es un ambiente Demasiado confiado Alguna compra-venta cercana Que busque Mosa Pero gano Gano Mosa Y yo no lo sabe Doctor, recuerde Por ejemplo ¿Dónde podemos seguir? Viendo Chacri Y siendo En la red social Estoy Vamos en el 103 De 9 a 11 A los buscan En la red social En Instagram A Roberto Doctor Nastra Que gracias a Dios Tenemos Unos cuatro seguidores ¿Unos cuatro al menos? 26 mil por ahora Normal En Twitter Yo tengo seis meses Te he vivido posteando Mira A Brooklyn A Brooklyn Yo no me he hecho Ya, 26 mil Ya, tú sabes Así va Brooklyn No, no, no Una sombra de tres Sí, sí ¿Tú has visto a Brooklyn? Ese es mi hermano Pero, pero Pero tú le tienes que A Brooklyn A Brooklyn A Brooklyn A Brooklyn A Brooklyn Era que me sangraba De la batalla Los gallos Antes de cargado ¿Qué? Cuidado Cuidado Mozart Dame 500 Así mismo Ay, 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 ay Bolí Pero así mismo Sí, hace mismo Brooklyn También es una sensación De guisa Y a mí le recomiendo Para que lo busque Para que entiendan De qué estamos hablando Brooklyn El nuevo niño De Cherry De Alopoque De Alopoque Music Mozart Gracias por estar con nosotros Vamos a despedirte Mira Con esta musiquita Y de ché Cualquier cosa Que tú quieres agregar Te dejamos Tú sabes Que hay que agregar algo Porque yo le llego Así como tu gorra Que dice Que el amor es ciego Hablando La gente se entiende Por eso rapeo Hablando Desde antes Si te rapea Boceando Vamos ponernos los partes Háganame la baja Soy el rapero Que se baja Hay muchos Que son rapero bombero Que si no hay humo No trabajan Vente la paz Humo va a bajar Yo río de yo Jaja De mi seguro Como la muerte Yo te doy una vida De ventaja Y ya mi nombre es Mosa La Ita y Elisa Que es hermosa Y aquella que tiene La vaina rosa Que ya casi me embosa Yo me tocando la vaina Y viste que lo que es Que esto se goza Y esto no es la misma vaina Y esto no es la misma